Hola amigos de youtube como estamos hoy estamos en una nueva partida con carritos carritos hola hola carritos estamos aquí que lleva el carritos a blickrann yo llevo mis fortune duo q vamos que coño dice ese toto es esto esto o que que dices hechuga que nos vayamos los dos a medio en serio si ningún problema ah no que es que no tienen jungla que van o dos medio o dos top ah vale crees que podrás gobernarme invocador intenta pillar algo va vamos se han generado súbditos tiene gancho si intenta pillar a alguien a ver si hay ahí no 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 déjalo vente vamos a esta hierba chuga vente aquí vamos esto me da muy buenas vibraciones vale jaja vamos carritos ya esta donde coño estan ah que se han ido arriba que han cambiado líneas o que que coño hace el twitch lo que se han troleado no tiene en su no entiendo pues pillalo eh cuando puedas eh lo reventamos a este que no farme vamos chuga lo le esta temo ahí el hijo de puta que hijo de la gran puta no vale vale tranquilo que no me mata yo pilla lo puedes Buah, buah ¡Munisima! ¡Tuyo! Vale, manchú ¡Ah flipad! Ayuda de tu chula Venga, sí Twitch, hazte invisible anda Vente hacia aquí, hacia la torreana A ver si me matas, ¿vale? Está invisible el Twitch, venga, a ver Ya está, me ha salido invisible Vale LOL Vale, vale, pues me bajo torre ya está Vale, vale, pues me bajo torre ya está Venga 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 Que mierda, tío, es que no tengo... No, no le pegues Cuidado, viene Twitch Mátalo tú Wallcrack ¿Mueres? No Cuanto tiempo dura el veneno del Twitch, tío Mucho, tío Ay, ya lo veo, que mucho Joder, tío Joder Vale, no pasa nada Si no te dejes tanto salir Esto veneno, tío Por lo menos, si hubiese tenido vida Me hubiese recargado los minions ¿Sabes? Lo que tengo ahora, ¿sabes? El sable este Me cago en la puta Lo que me hace Ahí estoy yendo, chula Avante Vamos Venga, crack Que bueno ese one ¿Vamos a por esto o qué? Venga Va cegao Dale, dale, dale Vale, vale, vale Me había cegao Tangy tangy Dos venenos tienen abajo, eh Ahora que lo estoy viendo, eh, chula En verdad, son papel los dos Si, si, son papel Pero entre venito de uno y venito de otro Le quitas media vida ¿Sabes? Ya, pero un tortazo mío Un tortazo Tortazo de chula, no veas ¿En serio? No se den a un kha'zix Tío Que no fenden a un kha'zix, por favor, porfa, plis A un kha'zix, nooo, noo, chula, carritos, noo Nooo, carritos no ¿A dónde vas? Pues si, no tengo nada Ya me las botas Voy a caer Pues cuidado que tienen dos AD carries más el Temo Madre mía hombre, todos son de papel lo bueno sabes? Si Todos Lo bueno es que todos son de papel A estos no los hacemos easy ya eh Si, yo creo que si Una mierda de build tío Si Tengo ulti ya eh Se ha hecho invisible creo Se ha hecho invisible creo Se me ha quedado parado Empieza la fiesta LOL No A mamarla Venga Si temo no se habrá enterado de que la minford un día una ulti que 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 Ya Ya Pues aquí abajo estamos reventando eh Si Que más fácil además Que la lía mucho tío Esta peña tiene dos build Ha muerto un enemigo Vámonos ¡Vamos digamos la ultima 15 Venga con el ultima 15 Se levanta un enemigo Que estamos reventando tío Estamos reventando pero bien eh superthanta Pero bien, bien. ¿Vamos a top? Va. Bueno, ya hemos ido a torre, ¿sabes? No, torre, no. Es el a torre, tío. Están feriando los khazis, tío. Vamos a ponerse khazis. Joder, que le están feriando al khazis, tío. No, quiero un khazis feriado, chuga. ¿Tú quieres un khazis feriado? Yo no. Espérame, eh. Me quedan 20 segundos para ulti, pero yo creo que lo matamos sin nada, eh. Sí, sí, fácil. Vamos, ya. Vale, tela. Vamos otra vez al bot. Que vamos, eh... Bueno, me voy a hacer esta jungla ya que estoy aquí. ¿Está el red? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estoy en la torre, eh. ¿Llegas, chuga? No se llega. Puede ser. Sí, yo creo que sí llegas. Se acabó. Me cago en la puta. No, 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 déjalo, chuga, véndela. Chuga, 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 chuga. No pasa nada, no pasa nada. Estoy yendo con ulti, eh. No, no, no te vayas. Vamos. ¿La ves tú? Nada. El otro, el otro. Está nocturna ahí. No, se va. Vamos a tirar. La torre. Tienes one para poner ahí. Sí. Bueno, por lo mejor por aquí. Por si vienen. ¿Qué? No. 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 Sí. No. No. Claro. No. ¡Una ulti buena ahí! Ahora ya... Voyo, voyo, voyo... Voy a dar... ¡Una ulti buena! ¡No tengo...! ¡Mi rojito! ¡Venga! ¡Buenísima! ¡Buenísima exterminados, tío! Falta poquito, tío, para que no te mandes, eh... Nada, da igual, no te preocupes Lo que pasa es que tenía la hoja y no se la ha tirado Ha sido fallo mío también ahí, eh... Tu equipo ha destruido una torreta Ha sido fallo mío también ahí Si le llego a tirar la hoja no me mata, ¿sabes? Me recupero la vida, tío Claro Pero ha sido fallo mío Adelante No Joder, como me gusta ponerle un equipo así, tío Te lo pingan todo cuando un SS, tío Cuando van para allá, ¿sabes lo que te digo? Ya Ha destruido una torreta Me gusta Ya la vamos a por Braning Si, si No El No 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 Me conté me Te matas No Por poco Mira el Twitch, y el Temo. No lo pilla, ¿lo podías? Si, me... ¿Quién le va a cambiar? ¿Vamos a bot? ¿Otro? ¿Torpa o qué? No, están viniendo todos aquí. ¡Cabro! No... ¿Cómo puede llegar a dejar nada? Hostia, como esta el bot, tio Vale ya Hostia, como esta amenazando Cabrón, pero vaya de support de mierda, tío, es ulti, ¿no? Es que no he sabido que venías, tío Debes tirar para limpiar Para que no... Este buceado Vaya mierda de support, ¿no? Que te pide, hombre, que te pide ¡Tío! Vale, te he quitado con mi dinero Va, va, va Vamos para arriba Nos seguimos pusseando Si, 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 yo nos pussearía Hostia, que doble esa marca ahí el Brand, ¿no? Adelante Este lo mejor, eh Vente, 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 que viene debajo Bien Viva más? Si hago Lo matamos, le matamos a Suga. Te mataron. Ala que poco me falta para el puto bailarín macho. Bueno, yo creo que mientras salgo, si. Y ahora con el bailarín ya, esto es otra cosa. Buah, con el bailarín hecho, madre mía. Este ya... Es que el demo es Useles, tío. Es Useles, sabes? Mega Useles. Ahora mismo. No sé cuántos hay. Esto me da muy buenas vibraciones. Este va a Luzi. Cuidado, tengo por detrás. ¿Dónde está? Madre mía, la que la cayó. Tus ojos amenazan tempracha del enemigo. Me gusta. ¿Quién está en racha, suya? Eh... ¿Un Varane? O Kha'Zix, no sé. Creo que es el plan. No soy nuestro simple instrumento. Adelante. Hostias, temo. ¿Cómo te pongo, no? Ningún problema. Abuelo. Un aliado. Abuelo. Un aliado. Destrucción enemiga. Se acabó. Adivina aquí abajo, tío. Lo que me hago. Avante. Un aliado. Venga, Free Barron. Digo, Free Dragon también. Vamos a sacar el mundo hace. Cuidado Nocturno, te están subiendo. A ver, vamos A ayudar a Jax A ver, vamos Vamos, somos equipeques Vamos equipeques Tío Como estoy, estoy OP Es que te mova, 0-12 tío 0-12 Muy buenas vibraciones Pero, Bran, ¿dónde vas? ¿En serio quieres pillar una Miss Fortune? Mira, mira, que te vacilo Una Miss Fortune, ¿en serio, Bran? No tienes tu fe, ¿sabes? ¿Por qué le vacilas así chuga, tío? No sé, tío ¿No te da vergüenza? ¿Qué? ¿No te da vergüenza? No, nada Que da la emoción al asunto, tío Venga, vale ¿Por qué no os rendís ya, cojones? Que ya tengo un nuevo vidito para subir para mis suscriptores ¿Por qué no os rendís? ¿Te imaginas que nos ganan chugasio? No peo, tío Jepa Que cabrón, como lo han liado, chaval, ahí. Hostia, que se está flipando mucho ese nocturne, eh. Os los hacéis, eh, ahora va el otro, para allá. No sé, o sea, se me ha ido a la pantalla y le ha dado a ti a ver, es que el temo es malísimo, tú le ves, ¿qué está haciendo? Nada, no, no hace nada. Vamos triple, bueno, cuadra, cuadra, hoja. Vale, he tirado, ya se la había tirado, se la había tirado. ¡Ah, no! Pero si le ha tirado la hoja, tío. Vale, le ha tirado el drolo. Vale, le había tirado la hoja, eh, en serio. Le damos, le damos. Sí, sí, sí. El prender, el prender, el prender, tío. Vale. Vale. Nos hemos salvado porque he puesto el solari. Así que guay. Bueno, voy, me compro la sanguinaria en vez de filo. ¡Pero cómo se tan gilipo! Bueno, también me vale, pero... Ah, está bien. Pero ya el filo, tío. ¡Qué gilipo ya soy! Bueno, también está bien, ahora recupero más vida con los minions. Y me puse ahí el bot ya. No, no, vente, vente a Nasr, vamos todos a Nasr. ¿En serio? Sí. Sí, pero es que mira cómo está el bot. Vamos para allá. Vamos para allá, a Nasr, venga. Vamos para allá. ¡A Nasr, a Nasr! ¿Crees que podrás gobernarme invocando? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Qué bueno! Es que me han echado huevos a mí, que no se pueden ser tan imbécil. ¡Avante! ¡Aslinarte! Asesinato de... ¡Vale, igualmente, formela, formela y ya! Se ha hecho un triple Baruch, tío. ¿Tienen la hoja? Ahora hay musina. Sí, puedes tirarse, el rey está muerto. Vamos a acercar. Equipo a destruir. Podríamos hacer Varon, es verdad, tío. Es que ya... Podríamos hacerlo ya. Sí, sí, vamos, vamos. Nada da igual, sin todos nosotros podemos ya. Vamos. Ningún problema. ¡Legendario! Soy legendario, chuguita. Vamos. ¡Legendario! Corre, corre. ¡Oja! 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 ¡Oh, qué gana! Dos AD carries, tío, ¿sabes? Contra mí, pegándome, ¿sabes? Dos AD carries contra mí, pues es normal que me maten, pero... Si me llevan a pegar por separado, les hago plan 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 a todo. Es que se temo. Es que se temo. Me ha caído el tipo, chaval. Le da por otra Sangui a muerte. Sí. Sí, sí, a muerte. Perdón, sí. Nada, vamos a acabar esto ya. Sí, acabémoslo ya, tío. 24-5 voy. Solo llevo 150 al farmeo, pero bueno. El farmeo han sido campeones en esta partida, ¿sabes? Ya ves. He farmeao campeones. ¿Qué te parece, chuga? Oja, es que vas. 24-5, ¿sabes? Cachina. Cachina. Así me ha llamado la partida. Miss Fortune farmea campeones. Estoy yendo, chuga. No, no, no. No, no, no. Vamos a la pesta, eh. Joooooo. Es que el Twitch es mega, eh. Es que te han hecho todos los focus tres personas en la zona. ¿Pero hacer focus al Twitch? Que buena es el Javi, ojalá Ojalá que buena, tío Siempre es el Javi, también gusta Y buen play Bueno gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy Recordad votar los likes, favoritos, todas esas cositas Y nos vemos en el siguiente capítulo Chuga, hasta luego Victoria